Flor y Canto presenta Viernes de la primera semana de cuaresma Escuchemos hoy viernes el Evangelio de San Mateo En el capítulo 5, versos del 20 al 26 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano Será llevado también ante el tribunal El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda junto al altar Y ve primero a reconciliarte con tu hermano Y vuelve luego a presentar tu ofrenda Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino No sea que te entregue al juez, el juez al policía Y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Mis queridos hermanos, hoy somos invitados por el Señor Jesús A que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos Tenemos que vencer entonces el legalismo, la ley del mínimo esfuerzo, el tanto cuanto El cumplir únicamente por cumplir y tenemos que lanzarnos, meternos en el dinamismo de la misericordia que es la medida de Dios Tenemos que entrar en el mar de la exigencia de la reconciliación con el hermano para vivir la fraternidad del reino Podemos decir que hay tres caminos que nos llevan y nos fortalecen en la vivencia de la auténtica misericordia El dolor, el perdón y la generosidad El dolor por lo que nosotros desde el corazón abrazamos los pecados y las cosas del mundo con la cruz de Cristo El perdón como el camino para romper el muro y acoger a los demás sin esperar nada a cambio El perdón como expresión y gratuidad del corazón y del perdón de Dios para nosotros Y la generosidad nos lleva a darnos en reservas esperando engendrar una confianza liberadora Es decir que la generosidad también desde el corazón despierta reacciones de amor en las otras personas El que siembra amor cosecha amor, el que siembra paz cosecha paz Evitemos todo tipo de violencia, es decir que nuestra justicia para que sea mayor que de las de los escribas y fariseos Tiene que ser la justicia de la misericordia, del amor generoso al hermano Mis queridos hermanos, pensamos en la tentación de la violencia y de conformarnos en el lodo de nuestros pecados Para Dios no importa el ayer de nuestros pecados, importa el hoy de nuestro corazón arrepentido y abierto a su amor Por eso dejémonos abrazar por el amor de Dios, gocemos su perdón, su misericordia Que también nos hace a nosotros capaces de perdonar y de vivir la misericordia con nuestros hermanos Perdónanos Señor y viviremos paz y bien para todos Dios, el misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti ¡Floricanto!